Se llenó, se llenó, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue, y se fue. Estás vivo, papá. Estoy lleno de alegría por verte, hija. Te adoro, me has hecho mucha falta. Hija mío. Soy el hombre más feliz de la tierra al volverte a tener en mis brazos, a cuidarme, al saber que estás viva. No veo a Marisa. Se pudo haber desviado. Sí, ¿para dónde? ¿Por dónde? No sé, no sé. ¿Tiene, señor, tu celular? Sí, sí, tiene. Pues márcame, por favor. Claro. Es que no entiendo, papito. No entiendo. ¿Qué, qué no entiendes, mi amor? ¿Qué? Pasaron 18 años, papá. ¿Dónde estuviste? Fueron 18 años, papá. ¿18 años? Sí, papá. ¿18 años? ¿18 años? Adiós, Marisa. Adiós para siempre. ¡Ay, maldita! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, Martín, abandé! ¿18 años? ¿18 años? ¿18 años, papá? ¿Por qué no me buscaste después del incendio, papá? ¿Por qué no me buscaste después del incendio, papá? ¿Por qué no me buscaste después del incendio, papá? No puede ser tanto tiempo. Sí, papá. ¿Qué año es? ¿Sabes en qué año estamos, papá? Es que mi cabeza no se deja, no se... Estamos en el 2004, papá. ¿2004? Hace ocho años. Papá. ¿No tú sabes qué pasó todo ese tiempo después del incendio? ¿El incendio? Salí vivo y... ¿Por qué no me hablaste, papá? ¿Por qué no nos buscaste, papá? No sé, hija. Mi cabeza no se deja, pero te tengo en mis brazos. Papá, mira. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No! ¡Otra vez, hermanito, fuego! ¡No, papá! ¡No, hija! ¡No, hija! ¡Abra, maldito! ¡No, hija! ¡No puede ser! ¡Maldita sea, maldito! ¡No, hija! ¡No, ya, ya, ya! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Qué hacemos? ¡La silla, papá! ¡La silla! ¡No! ¡No nos vamos a morir, papá! ¡A fuego, hijo! Mira ¿Qué? Fuego Bueno, pues sí, es lo más normal, a que siempre hay incendios forestales ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá, nos vamos a morir! ¡Estamos muy lejos! ¡No, hija! ¡No nos vamos a morir! ¡Papá! ¡No! ¡Nos vamos a morir! ¡Hay de haber una manera de esperarte! ¡Nos vamos a morir! ¡Estoy conmigo, hijo de mi hija! ¡Nos vamos a morir, papá! ¡No nos vamos a morir! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ya sí, papá! ¡No, hija, no! ¡Papá! ¡Es una trampa! ¡Papá, nos vamos a morir, papá! ¡Ayuda! ¡Aaxá! ¡Cuidado, papá! ¡Aaxá! 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 ¡Marisa, no! ¡Marisa, no! ¡No! ¡Marisa, no! ¡Marisa, no! ¡Marisa, no! ¡Marisa, no! ¡Marisa, no! ¡Su cara! ¡Su cara, piedad! ¡Dios mío! ¡No! ¡Su cara! ¡No! ¡Hay otro señor adentro! ¡La tienda! Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera.